Los precandidatos del Frente Amplio realizaron un acto en la localidad de Progreso, en Canelones. En sus disertaciones hicieron referencia al Estado de la Educación, la Democracia y apuntaron contra el Presidente de la República. Tenemos pocos meses, me lo recordaba un compañero, mirá que faltan 5. Tenemos pocos meses para dar vuelta a esta realidad, esta realidad que se caracteriza por un país donde, por ejemplo, si faltaban más datos, nos enteramos que el ausentismo escolar tocó niveles que jamás habían visto. Y ahí se me ocurre decir, bueno, capaz que lo más revolucionario hoy en la reforma educativa es que vayan y se sientan cómodos en la educación, pero además a los docentes, maestras, profesores, volverlos a enamorar de esto porque nunca me había pasado que la gente nos dice, vos, yo quiero jubilarme, no los aguanto más. Está en jaque la participación como sostiene la democracia en estos tiempos. Está en jaque porque, fíjense, sacan a los docentes de los ámbitos de participación, reprimen trabajadores que están expresándose libremente en frente al Ministerio de Trabajo y amedrentan estudiantes, atentan contra la participación. Y eso es muy importante vivirlo, entenderlo, llevarlo adentro, porque lo importante al final del día es que aquí nadie se salva solo. Eso es lo que tenemos que entender como toda la sociedad. Y este acto, en parte, reivindica eso. Este acto reivindica lo que somos, una fuerza constructora. Y como no los queremos más, siempre digo, cada día que pasa, es un día menos que les queda y que se van, se van. Con este gobierno herrerista tenemos 548.000 trabajadores que por mes están recibiendo un salario menor a 25.000 pesos. Esto representa el 35% de los trabajadores uruguayos que viven esa realidad. El mismo Instituto Cuesta Duarte y el INE coinciden además en que tenemos 166.000 trabajadores que por mes están o tienen un ingreso por debajo de los 15.000 pesos. Ese es el Uruguay que nos trajo el herrerismo. Bueno, les debe dar vergüenza, pero tenemos un presidente que se preocupa bastante más por su tratamiento capilar del pelo que por la suerte de los trabajadores de este país. Ese es el gobierno que tenemos, ese es el presidente que tenemos. Ese es el gobierno que tenemos, ese es el gobierno que tenemos.